Música Yo quiero ser de grande doctor. De grande quiero ser astronauta. De grande quiero ser astrónomo. Yo de grande quiero ser inventor. Yo de grande quiero ser un gran mago. Yo de grande quiero ser artista plástico. Yo de grande quiero ser el mejor papá para mis hijos. Música Yo de grande quiero ser el mejor papá para mis hijos. Yo de grande quiero ser el mejor papá para mis hijos. Música Música